La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La creación te canta, al amo al rey de reyes, tú eres mi caudo y yo te adoro. Santo, 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 Dios todo poderoso, tú fue quien eres y quien vuelve a dar. Quiero que topes la mano de la persona que está a tu lado, que nadie se quede sin ser alcanzado. Busca la mano de alguien. Y vamos a hacer de todo este auditorio un altar. Y todos vamos a declarar en esta tarde que necesitamos a Dios, que necesitamos su presencia. Y yo quiero en este instante que usted está reclamando y viendo la presencia de Dios. Que a medida que comenzamos a declarar que necesitamos de Dios. Su mano poderosa se extienda sobre la vida de todo este pueblo. Y fluya sanidad ahora. Fluya poder de Dios sobre las vidas. Y el nombre del Señor se glorifique en cada uno de los que estamos en gloria. en suyo a través de que no lo que estoy diciendo. Que al Señor se denle al finger islamada para que arrojarse a Dios. Y le syllabas que está en gloria. Cubra de Dios, que 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 de Dios se despegaste, que de Dios, que de Dios estén y que de Dios se despegaste. si tú nunca lo has sentido ahora en este instante va a venir no solamente por sentido sino por revelación y vas a poder declarar de verdad Dios está en esa casa de verdad su presencia está ahí en ese lugar hoy en los ojos el entendimiento se ilumina y espíritu de revelación viene sobre todos los que estamos en esta casa y declaramos que sin Dios estamos en bancarrota y que sin Él estamos perdidos quiero que sigas con esas manos el viernes que estuvimos en la vigilia se nos habló de recuperar sueños perdidos y hoy viene el salmista y en forma poética y cantada nos dice que es tiempo de recuperar y tomarnos esos fontes quiero que ores por la persona que está a tu lado y vamos a ministrarnos los unos a los otros y vamos a declarar que nuestros sueños resucitan que las aspiraciones que el Espíritu Santo plasmó en nosotros se comienzan a materializar que no importa que vengan en tamaños de montes es mayor el poder que está tras nosotros que el reto que está frente a nosotros vamos levanta tu voz y comienza comienza a declarar que hoy resucitan sueños que nada se han perdido hazlo ahora hazlo ahora con poder hazlo ahora con unción declaralo ahora en el nombre de Jesús todo engaño toda mentira se cae es tu doctor de la sol se lo bendice mi rey que es y me recupera y de claro que esta es una tarde de restauración cuando el corazón te canta alaba al rey de reyes es mi todo y yo te adoro santo 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 es todo poderoso y fue quien es y que ven en el grande la creación te canta alaba el rey de reyes fe es mi todo y yo te adoro el santo santo es todo poderoso que suele quererse que me cae la creación te manda al alma al rey de reyes tú eres mi dono y yo te adoro el santo santo declaro que hoy los sueños se restauran declaro que por la unción del poder de Dios que está en esta casa tú no existes, tú vives hay vida dentro de ti ahora para que los sueños se hagan realidad declaro que una fuerza motriz poderosa te impulsa y que los años que la plaga se devoró son restaurados ahora el espíritu de vida entra dentro de mí las vendas de los ojos se caen y Dios trae sanidad a esta tierra lo declaro en el nombre de Jesús te alabo te alabo a mi alma mi Dios te alabo a mi alma 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 con más entusiasma Gracias.